... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Siro y Cerealto han acordado una integración las dos empresas en un mismo grupo alimentario multinacional. Cerealto, Siro Foods se va a llamar, dedicado a la fabricación de marcas para terceros. Los datos consolidados estimados al cierre de este año superiores a los 600 millones de facturación y una producción superior a 400.000 toneladas ha permitido que para las dos empresas, en este caso, se formalice esa unión. En Medina del Campo y también en lo que se refiere al grupo Siro, que es lo que nos atañe a nosotros, la compañía cuenta con un equipo de más de 5.000 personas distribuidas en 17 centros de producción ubicados en varios países como en España, Portugal, Italia, Reino Unido y México, además de un equipo local en Estados Unidos. De esta manera, la estrategia del nuevo grupo le permitirá seguir siendo interproveedor especialista de Mercadona en el mercado español. Además, podrá mantener la cartera actual de clientes de Cerealto, tanto en España como en otros mercados a nivel internacional. El nuevo grupo también tiene previsto desinvertir en las categorías de bollería y pan, con la venta de estos negocios y especialmente de las fábricas de bollería ubicadas en Briviesca, en Burgos, en El Espinar, en Segovia, Navarres, en Valencia y Medina del Campo, aquí en Valladolid, como también las de pan en Antequera, en Málaga y Paterna, en Valencia. El negocio de bollería cerrará con un volumen de 74.000 toneladas y un crecimiento del 5%. El negocio de pan se situará con un volumen de 80.000 toneladas y un crecimiento del 3% en términos de volumen de 2018, mientras que el mercado evoluciona positivamente y se prevé que cerrará en torno al 3% y 2,5% respectivamente. Así, la marca de distribución sigue liderando en volumen, también en valor, ambas categorías y en cada uno de los segmentos, la muestra de mayor incremento de ventas, por lo tanto, una buena noticia para Medina del Campo. Desde el grupo Siro, además, desde esta nueva marca, se confirma que no va a haber despidos. Según el nuevo grupo, el proceso de desinversión se realizará siempre asegurando la búsqueda del mejor comprador para el que dichos negocios formen parte del core de su estrategia, que garanticen el empleo y las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos. La Consejería de Economía y Hacienda, de manos de Pilar del Olmo, ha hecho alusión también al compromiso que Siro ha demostrado con Castilla y León a la hora de valorar la decisión del grupo galletero de, después de su unión con Cere Alto, desinvertir en sus fábricas, como les decimos en El Espinar, en Vibriesca y en Medina del Campo, para acometer un cambio de negocio. Para Del Olmo se trata de un tema empresarial y aseguró que la compañía haya trasladado garantías de que no va a haber pérdida de puestos de trabajo. Seguimos hablando del tejido empresarial de Medina del Campo. El domingo 18 de noviembre a las 10 y media de la mañana está previsto que se desarrolle una reunión en Medina del Campo a la que ha sido convocado el Comité de Empresa de MADE a instancias del PSOE de Medina, que estará representado por la alcaldesa Teresa López y en la que participará también la ministra de Industria, Reyes Maroto. La ministra va a trasladar que su ministerio está implicado en buscar alternativas para hacer viable la continuidad de MADE en Medina del Campo y el compromiso podría ir más allá a través de un anuncio de estar trabajando en este momento para que algún grupo inversor aporte la estabilidad de la que se carece. Recordamos que el conflicto de la empresa medinense se viene arrastrando desde hace casi un año en los que los trabajadores decidieron plantar cara a la situación de varios meses sin cobrar sus nóminas. Distintas reuniones con la consejera de Economía crearon alguna esperanza de solución ya que la ministra se mostró de acuerdo en servir de mediadora entre empresa y posibles inversores. A fecha de hoy nada de lo previsto se ha materializado y ha sido la semana pasada cuando en una visita de la ministra de Industria Valladolid se adelantó que podrían llegar buenas noticias para la empresa y también la de Vestas en León. Este hecho se confirma ya que el domingo tendrá lugar ese encuentro en Medina en el que se podría vislumbrar alguna acción positiva liderada por el ministerio. No será la primera vez que Reyes Maroto se acerque con el problema de MADE ya que en el mes de agosto cuando fue nombrada aposentadora de la semana renacentista se preocupó por la situación de la empresa. Ya se ha fijado para el próximo miércoles la fecha de constitución de la Comisión de Investigación sobre el Mercado de Ganados que tanto pedía el PP de Medina. Una comisión aprobada en pleno y que el Grupo Popular echaba en falta hace unos días al recordar que ya debería estar trabajando y se había pasado el plazo de su formalización. El miércoles quedará formada por diversos concejales. Del peso estarán en esa comisión José María Magro, María Losada y Teresa Rebollo. Por su parte del PP acudirán Olga Moíno y David Alonso. También estarán presentes Francisco Javier de la Rosa de Gana Medina y el independiente Fidel Lambas. En lo que se refiere a la presidencia, esta recaerá en la alcaldesa de Medina del Campo, algo con lo que no se mostraba de acuerdo el Grupo Popular, considerando que no debía ser ella quien presidiera una comisión que investigara el trabajo de los socialistas. Además, recordamos que estamos en plena campaña también de elecciones. Recordamos que la ministra de Industria, Reyes Maroto, presentará este domingo de forma oficial a Teresa López como candidata al PSOE y mientras tanto el Partido Popular asegura que están trabajando ya en un grupo municipal que han denominado también de Ideas Nuevas y en el que se encuentran personas muy profesionales. El Hospital de Medina del Campo ha obtenido el galardón nacional Kaizenlin 2018 a la excelencia en calidad y seguridad por su proyecto de atención integral al paciente ostomizado. Todo ello gracias a las buenas soluciones aportadas en el manejo y atención de los pacientes y por el esfuerzo de cuantificar con indicadores, creación de guías y enfoque que ha buscado mejorar la experiencia de los enfermos en todo el proceso de hospitalización. La coordinadora de este proyecto es Sofía Martín, jefe de Unidad de Enfermería, que junto a sus compañeros ha diseñado un proyecto transversal que se ha diseñado con gran detalle y con preocupación por la sostenibilidad, sin olvidar que el objetivo esencial era la calidad como herramienta para el aumento del valor añadido. El proyecto tiene que ver con la mejora en la atención a aquellos pacientes a los que se realiza una ostomía digestiva, la vocación artificial de una parte del intestino a través de la piel y pared abdominal, que supone cambios significativos en las esferas física, social y psíquica de los enfermos. La Concejalía de Juventud, Mujer e Igualdad, a través del II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y con la colaboración del Centro de Personas Mayores, Mayorazgo de Montalvo, va a llevar a cabo el cuarto maratón literario contra la violencia de género dentro de las actividades programadas para conmemorar el día 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta actividad tiene como objetivo implicar a la ciudadanía, sobre todo con el problema a través de diferentes mecanismos, como videojuegos, televisión, cine, música o también los medios de comunicación, ocio y cultura. Representa uno de los ejes de visualización más importantes, es por ello que se va a llevar a cabo esta actividad. El maratón se llevará a cabo el miércoles 28 de noviembre a las 6 en el Hogar de Personas Mayores Mayorazgo de Montalvo. Pueden participar todas las personas sin límite de edad, interesadas en compartir poemas, relatos cortos o cuentos. Tienen que versar sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. Para poder participar es necesario formalizar inscripción antes del viernes 23 de noviembre. Y también con motivo de la misma fecha se va a celebrar en este caso una actividad en colaboración con la Policía Local de Medina del Campo. Se trata de un taller de prevención de autodefensa para la mujer. La persona encargada de impartir el taller es el oficial de Policía Local, José Ángel Rodríguez, experto nacional de defensa personal e instructor del cuerpo en defensa personal policial. El taller se va a celebrar el día 19 de noviembre, de 9 y media a 1 y media, en el Centro Cultural Integrado de Isabela Católica. El taller es totalmente gratuito y está dirigido a todas las personas, mujeres especialmente, en Medina del Campo sin límite de edad. Todas las mujeres interesadas en participar podrán formalizar la inscripción en el programa de igualdad de oportunidades para todas estas actividades en la Casa de Cultura. Y además, entre las actividades programadas, el martes 20 de noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se va a celebrar el Pleno de la Infancia, moderado por la alcaldesa y al que asistirán representantes de los diferentes grupos políticos y representantes de los centros educativos. La Concejalía de Bienestar Social y Vivienda Social a través del CEAS, junto con la Concejalía de Juventud e Igualdad, conmemorarán de manera especial este día, con el compromiso de promover el conocimiento y sensibilización de los derechos de los menores. Recordemos que hace unos días Medina del Campo era nombrada ciudad amiga de la infancia por UNICEF. Durante los meses de octubre y de noviembre, cerca de 500 menores de quinto de primaria a segundo de la ESO de los centros escolares de Medina y de Rodilana han trabajado en talleres educativos que han seguido una metodología muy activa, sensibilizando sobre los derechos de la infancia y concienciando sobre el funcionamiento del ayuntamiento. Todo este trabajo se plasmará a partir del año 2019 en la creación del Consejo de la Infancia y la Adolescencia. El Centro de Personas Mayores Mayorazgo de Montalvo también colabora en esta actividad el miércoles 21 de noviembre a las 5 y media de la tarde con una sesión de puertas abiertas, con una ronda de recuerdos con canciones y poesías por el grupo de animación acompañado por las voces del grupo del coro. Supone un momento sobre todo de integración de familia. Este fin de semana la Asociación Musical Cucubán celebra su sexto aniversario y para ello va a hacer numerosas actividades musicales, sobre todo en la calle. Tampoco faltarán las rutas por los bares y algún que otro concierto especial con el tema de los desgraciados. Buenos días. Lo primero de todo agradecer a Jorge y a Luisma la oportunidad que nos dais con esta rueda de prensa de un poquito la difusión del evento y también al ayuntamiento por su colaboración con nosotros a la hora de darnos el permiso para que no tengamos ningún problema con la policía y los horarios y concretamente a la Concejalía de Participación Ciudadana que ha aportado también su pequeño granito de arena. Bueno, lo que hemos preparado para este fin de semana ya digamos que es sexto aniversario y es una oportunidad que organizamos desde la Charanga para ver un poquito la música en directo, moverla un poquito por aquí por Medina y hemos establecido diferentes actividades por aquí por Medina del Campo para pasar un par de días en comunidad y toda la gente que quiera venir está invitada. Empezaríamos hoy viernes a las once de la noche en el Bar Arizona con un concierto de Los Desgraciados en el cual pues habíamos sortidado unas camisetillas que habíamos hecho por las redes y tal así que allí se procederá a dar los ganadores y tal. Luego continuamos el sábado por la mañana a las once, no a las, a la una de la tarde en el Bar Gloria con lo que sería el quinto concierto solidario en honor a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos y en él pues hacemos un repertorio que se sale un poquito de lo que es normal en la Charanga y aprovechamos para aportar nuestro granito solidario y hacemos una recogida de alimentos o de útiles de primera necesidad en colaboración con la Asociación Mujeres en Igualdad aquí de Medina del Campo que son las que se encargan de repartir un poquito pues todo lo que conseguimos para pues eso, aportar nuestra parte solidaria. Y luego ya a partir de ahí empezaría digamos lo que es algo más festivo empezaríamos a las seis y media de la tarde con una ruta de cañas por Medina del Campo en la cual tocamos nosotros la Charanga Cucubán iremos pues por varios bares de Medina si no me equivoco son el Gloria, el Geli el Yo Voy, el Casino y el Pink en el cual terminamos y así pues todo seguido haremos una cena de hermandad que consistirá pues nada, algo sencillo pues un bocadillo y un refresco lo que cada uno que quiera en el cual estaremos pues eso, una horita o así y a continuación pues a las diez y media hemos llamado a nuestros compañeros de la Charanga Cuba Libre de Coca que son gente que lleva mucho tiempo en esto tienen varios discos grabados y yo creo que darán la talla más que de sobra en el cual pues haremos otra ruta de esta vez de copas así más animada para la gente joven que se acerque a vernos y que irá por los bares Gallery, Bicul, Arizona La Sal, Malavita y La Luna y nada pues un poquito esa es la programación que tenemos siempre cada uno que beba bajo su responsabilidad que lo importante es disfrutar de la música y pasar un buen rato y sobre todo también si a ser posible por la noche pues molestar lo menos posible a los vecinos Eventos para también para el fin de semana en Medina del Campo antes de pasar a Comarca este sábado en Medina del Campo tenemos una obra teatral Pinocho de la compañía de comediantes La Baldufa representará este sábado en el auditorio de Medina del Campo la obra Pinocho será a las 7 de la tarde dirigido a un público familiar y con un precio de la entrada de 5 euros ¡Gracias! 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 La orden ya va adelantando, y es un adelanto, puesto que quedan todavía algunos detalles por confirmar, la fiesta de la matanza de este año, que será para principios de diciembre. No faltará el chamuscado del cerdo y las labores tradicionales en torno a este animal, desde jotas, gastronomía y talleres para los más pequeños y, como no, las tradiciones con el tradicional picado, que ya será por la tarde, por la noche flamenco y además también habrá actividades el domingo. Acora Broker patrocina esta sección. De Lormo atribuye la decisión de Siro a un tema empresarial y asegura que garantiza que no va a haber pérdida de puestos de trabajo. Medina implica comerciantes y hosteleros en la campaña navideña. Bomberos de la Diputación de Valladolid reclaman poder acudir a accidentes fuera de la provincia. La crónica global Siro y Cerealto se unen en un nuevo grupo que facturará más de 600 millones. La vanguardia, el grupo Siro y la multinacional Cerealto se unen en Cerealto Siro Foods. Salamanca al día, abrumador apoyo solidario a la operación Saco de Acopedis en favor de los animales más desfavorecidos. El jueves tendrán además un acto especial con la protectora de Scooby de Medina del Campo. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan, 7. Medina del Campo. Más Calefacción. La previsión del tiempo nos va a dejar unos días de calma, pero el domingo, atención, vuelven los cielos cubiertos y las precipitaciones a partir de la noche. Hasta entonces, temperaturas parecidas de en torno a los 18 grados de máxima. Las mínimas, entre los 6 y los 7. Este viernes hemos disfrutado más o menos de cielos despejados, con todavía algunas nubes que han estado cubriendo el cielo de Medina desde primera hora de la mañana. Aún así, temperatura muy agradable y muy buena durante todo el viernes. El sábado, prácticamente lo mismo que este viernes. Vamos a tener condiciones climatológicas calcadas, quitando el viento, que empezará a reciar con un poquito más de fuerza. Ya el domingo tendremos cielos cubiertos, cielos encapotados que se traducirán en bajada de termómetros, progresiva, y también por la noche con algunas pequeñas precipitaciones. Ya será bien entrada la noche. Para la próxima semana, despedimos al Sol. De nuevo vuelve un frente nuboso que dejará precipitaciones a partir del martes, de forma más contundente, bajada de termómetros a partir del miércoles y también el viento con rachas que superarán los 35 km por hora. Gracias.